En Patterson, New Jersey, el equipo de softball amateur, los tígeres de Patterson, dieron un cordial recibimiento al Dr. Yomare Polanco, previo al inicio de su primer torneo en el play de Issa Park. Mostraron satisfacción y según dijeron, nunca antes habían sido tomados en cuenta, a pesar de tocar puertas. Sin embargo, su voz al fin fue escuchada por este empresario dominicano y líder político. Agradecidos con el señor Polanco por el apoyo que brinda el deporte. En esta ocasión a nosotros los tígeres de Patterson, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible que está dentro de nuestras posibilidades para poner en alto el nombre y agradecerle primero a Dios y al señor Polanco por la oportunidad y el gesto tan noble que brinda el día de hoy. Hemos estado trabajando a través de todos estos años, más de dos décadas, con todos los gremios en todas las áreas, dígase deporte, arte, cultura, profesionalismo, comerciantes, etcétera, mujeres, envejecientes, jóvenes, estudiantes, académicas. Hemos estado con todos, con los científicos. Entonces nos toca hoy vestirnos de deporte y me fascina el softball. Gracias por todo, por el candidato. Estamos aquí activos, loco por jugar. Que vengan los dos, ¿dónde está el otro equipo? Vamos a jugar, vamos a jugar. Bien, gracias a Dios. Thank you for everything. Nosotros estamos aquí, vamos a jugar. Cabe agregar que estos deportistas además expresaron a Polanco una inquietud que para ellos es muy importante y solicitaron de su ayuda para lograrla y es que aún no cuentan con el permiso oficial para poder seguir adelante en sus prácticas en el play de Issa Park. Por esta oportunidad, sinceramente, muchas gracias. Estoy ready aquí para jugar. Ahí tenemos sus fotos representando. Muchas gracias. Estamos activos, estamos activos, ready para jugar. Para sorpresas de todos, de inmediato su petición fue escuchada por el concejal de Patterson y aspirante al mismo cargo, Luis Vélez. Y al igual que Polanco, asegura que hará las diligencias y solicitudes a la ciudad para lograr ese permiso que tanto anhelan. Mira, yo estoy dispuesto a salir mañana mismo o el lunes para ayudar a estos deportistas porque si quieren usar nuestro estadio o lugar donde se juegan, ellos tienen el derecho. Para concluir, es bueno saber que el softball es uno de los deportes más populares del mundo. Lo practican millones de personas de todas las edades. Aracelis Carvajal les informó.